El entrenamiento lo están haciendo más para físicamente, más para el ejercicio y luego resultó que compañeros míos querían pelear en el SCFC y metí varios dedos para que peleen y salió una oportunidad y la tomé. Puede ser él o puede ser cualquier persona y yo estoy listo para pelearle a cualquier persona. El Jiu Jitsu mío está bien fuerte, ya tengo varios torneos que he hecho en Houston, el Grappler's Quest, el Houston Open, el Texas Open, en San Antonio Lobby y esa es una de las razones que yo estoy peleando, para que la gente del Valle sepa que sí hay talento aquí y los coaches de aquí sí hay coaches buenos de aquí y somos uno de los equipos más fuertes de todo el estado de Texas.